Hoy tenemos la gratisima visita de la nutricionista Andrea Barbosa, dicho sea de paso es la nutricionista aquí en SNSUR Noticias. Aquí le damos la más cordial bienvenida, ella viene a desarrollar un tema importantísimo, así es que le ponemos mucha atención. Bienvenida Andrea. Bueno, muy buenas noches y es un placer estar acá para conversar un poquito con las personas acerca del tema cómo comer saludable sin dejar de comer, ya que muchas veces o en muchas ocasiones creemos que comer saludable es dejar de comer algunos tipos de comida o también quitamos tiempos de comida que son de verdad importantes. Entonces es parte de lo que queremos conversar este ratito. Cómo saber que una alimentación saludable es comer de todo en las cantidades adecuadas y lo más natural posible porque entre más natural y entre menos procesado es el alimento, pues obviamente más saludable va a ser. Perfecto, ¿y qué hacer? ¿Cómo se hace? Hay gente que dice que, bueno, empieza un régimen de dieta, pero que qué feo, que hay que aguantar hambre y que no se come esto y explícanos eso. Y es exactamente uno de los errores o de los conceptos equivocados que tenemos porque el comer saludable no significa que estamos dejando de comer ni que vamos a aguantar hambre. De hecho, que muchos de los planes alimenticios que se elaboran con nutricionista y que son adecuados de acuerdo a su talla, a su edad y a sus actividades físicas, son, tiene una serie de alimentos a cada cierta hora y la persona pasa comiendo todo el día alimentándose saludablemente. ¿Qué quiere decir esto? Que la recomendación de realizar cinco tiempos de comida al día es veraz y tiene sus efectos positivos a nivel de cuerpo. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, un tiempo de comida cada dos horas y media, cada tres pequeñas porciones. Empezando por ahí, es una de las principales recomendaciones. Y de ahí partimos para todo lo demás que implica alimentarse saludablemente. ¿Más bien se come más? Sí, se come más, pero se enseña a saber qué alimento seleccionar y cuánto seleccionar de cada uno, que de hecho eso es el ideal, porque no existen alimentos malos ni alimentos buenos, don Frank. Simple y sencillamente hay alimentos que tienen un mayor valor nutritivo y otros menos valor nutritivo, o por lo menos nutrientes más esenciales o más importantes. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aprender a seleccionar cuáles son los alimentos más saludables que debemos de incluir, sin quitar ningún alimento del grupo de alimentación. Hay que ser muy disciplinado para llevar una dieta, Andrea. Más que disciplinado, es como tener un objetivo claro. Si yo tengo un objetivo claro hacia dónde quiero llegar, si yo quiero, por ejemplo, si mi plan alimenticio es para bajar de peso o para mantener el peso saludable, porque tengo alguna enfermedad o porque lo que quiero es simplemente alimentarme saludablemente, que ese sería el ideal, que todos nos alimentemos saludablemente sin tener un objetivo de enfermedad o alguna patología. Entonces, al hecho de yo tener un objetivo, no va a ser disciplina, sino va a ser algo cotidiano. Y una vez que ya yo me acostumbro a alimentarme saludablemente, no va a ser ni difícil, porque ya va a ser algo que forma parte de mi patrón alimenticio diariamente. ¿Qué grado de obesidad hay en esta zona? Estaba viendo un artículo anteriormente, la obesidad mata. Y de hecho que según la Organización Mundial de la Salud, es una de las nuevas epidemias mundiales, la obesidad mata a más personas incluso que el cáncer. Entonces, en la zona ahorita, no podría decirlo, sí puedo decir que en la última encuesta nacional de nutrición que se hizo a nivel nacional, estaba alrededor del 50% de la población nacional con algún tipo de sobrepeso o obesidad. Entonces, estamos hablando de parámetros muy altos o de valores muy altos para ser una enfermedad que mata, porque ya eso lleva a diabetes, a hipertensión, a colesterol alto, triglicéridos altos, enfermedad del corazón y un montón de patologías que vienen desencadenadas por la obesidad. ¿Un buen desayuno, un buen almuerzo y la cena? Ok, bueno, cuando hablamos de alimentación saludable decimos, hay que comer de todos los grupos de alimentos. ¿Y cuáles son esos grupos? Bueno, primer grupo, cereales, leguminosas y verduras harinosas. Aquí ven el arroz, el pan, los frijoles, las papas, la yuca, el camote, todas las verduritas que son harinas. Es mentira que eliminándolas es una práctica adecuada, sino simple y sencillamente se recomienda comer entre 6 y 8 porciones de este grupo al día. Luego, las frutas y vegetales, entre 4 o 5 porciones por día. Las alimentos fuentes de carne o de proteína y en eso seleccionamos los que sean ojalá más bajitos en grasa. Y luego vienen las grasas y azúcares, que son las que debemos de consumir en menor cantidad, sin embargo, eso no significa que las tengamos que sacar del todo. Entonces, una vez que ya incluimos todos estos grupos de alimentos en un desayuno, por ejemplo, puede ser media taza de gallo pinto, una rebanadita de pan cuadrado, una rebanada, ¿verdad? Ojalá sea integral, porque los productos integrales traen más fibra y generan mayor saciedad. También podemos hablar de un huevito, un trocito de queso, una tacita de café, y ya eso viene a ser un buen desayuno. Sí, correcto. Díganos una cosa, bueno, para nadie, usted lo acaba de explicar muy bien, la gente cree que con una dieta se aguanta hambre, no, no se aguanta hambre. Pero es importante que la persona tenga también su educación en cuanto a una dieta, Andrea. Claro que sí, vamos a lo mismo, a que si uno no tiene una adecuada educación y si ojalá el plan alimenticio no es adecuado para la persona, obviamente no va a haber adherencia. ¿Y qué significa eso? No se va a seguir. No va a ser difícil, como dijo usted al inicio, y la persona no va a aguantar hambre. Sí, correcto. Y la dieta hay que coordinarla con un tipo de ejercicio. Normalmente, cuando queremos tener una condición saludable o buscar un peso saludable, del 100%, del 70% lo trae la alimentación saludable, el 20% lo trae el ejercicio, la actividad física, y el 10% la genética, que es ese factor ahí que no podemos cambiar, sin embargo, que con adecuados hábitos podemos lograrlo. Por lo menos si genéticamente tenemos predisposición para la diabetes o para la hipertensión o colesterol alto y triglicéridos altos, y si manejamos el otro 90% con cosas que podemos hacer como hábitos alimentarios y actividad física, tal vez el 10% no sea tan fuerte en ese caso. Andrea, es importante, ¿qué número? Bueno, ahí estamos apreciando su número telefónico, es el 89-90-26-80. Sí, para cualquier, siempre es importante aclarar que para un plan alimenticio adecuado, para una persona, ya sea para su edad, para su talla, su actividad física, es importante tener la asesoría de un profesional en nutrición, y ojalá que nos brinde toda la educación, como comentaba hace ratito, don Franklin, sí es importante conocer de los alimentos, perderles ese miedo, porque muchas veces llegan a la consulta y es, es que si como, ya ya eliminé el arroz, por ejemplo, es uno de los grandes alimentos eliminados y que forma parte del patrón alimenticio de nuestro país, entonces comer un cazadito seleccionado adecuadamente con las cantidades no está mal, entonces es eso, perderle el miedo a los carbohidratos, perderle el miedo, eso sí, haciéndolo correctamente, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tarda una persona ya para empezar a verse bien, la talla, el pantalón? Todo depende, no se puede dar un tiempo estimado, ni cantidad de estimadas en kilogramos, ni nada, todo depende mucho de la persona, hay personas que tienen mayor facilidad para bajar peso, otras que no, ¿verdad? Sin embargo, al primer mes se empiezan a ver resultados, a nivel de energía, la gente se siente más, mejor, se siente más, con más fuerzas, más vital, se empiezan a disminuir tallas a nivel de cintura, porcentaje de grasa, bueno, todo ese tipo de parámetros van cambiando, entonces siempre se espera que, bueno, depende la cantidad y el objetivo que tenga la persona también. ¿Existe el efecto rebote? Claro que sí, y en muchas más ocasiones este efecto se da cuando las personas eliminan del todo algún grupo de alimentos, como por ejemplo el árbol, los frijoles o el pan, lo sacan un mes, dos meses en dietas inadecuadas, o sea, ya no lo consumen más, ¿verdad? Y una vez que ya vuelven a iniciar a comer este tipo de alimentos, aumentan de manera desproporcional incluso hasta el doble o tres veces más, o incluso cuando utilizan algún producto diferente para bajar de peso, sí, lo bajan, pero el efecto rebote viene compensatorio. Lo importante siempre es, o lo que yo siempre insto a las personas es que cuando se hace un plan alimenticio que se ha establecido con un profesional que ha brindado toda la educación, hace que aprendamos a comer y aprendamos a realizar selecciones para toda la vida. Entonces, si yo aprendo a seleccionar, puedo ir a cualquier actividad, puedo ir a cualquier fiesta, puedo salir a comer sin ningún problema, pero yo ya sé cuánto me corresponde comer y yo eso es lo que voy a consumir. Entonces, eso me hace a mí poder participar en todo porque la verdad, o sea, el hecho de que la alimentación está muy fuertemente ligada al factor socialización y qué fiestas, qué actividades, eso no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar cómo seleccionar. Y eso es lo que hace la educación nutricional, nos enseña a saber cuánto y cómo. Bueno, y ese tiempo se aproxima del mes de diciembre, que toda la gente come más de la cuenta, ¿toman también licor? Sí, en muchas ocasiones son tiempos en los que, bueno, dices, voy a comer un poquito más porque es diciembre, voy a darme, y llegan a enero con 4 o 5 kilos sin darse en cuenta, entonces también vamos a lo mismo, aprender a seleccionar. Si yo ya he aprendido a decir cuánto y todo eso, pues también tengo que saber que, por ejemplo, las carnes o los cortes de carne muy grasosos me van a dar muchas calorías, que los tragos también son muy calóricos, entonces, bueno, saber que si voy a comerme un postre, bueno, me como un pedacito, pero me como el postre entero y también, pues, aprender a seleccionar los que sean más saludables. Y además, también, si voy a terminar comer un poquillo más y todo, pues, realizar un poquito más de actividad física también, como para compensar un poquito, bueno, como un exceso, pero realizo un poco más de movimiento. Pero cuando se empieza la dieta, Andrea, el comer poquito, también la persona se va, queda llena, o sea, no queda con hambre. Lo que pasa es que uno, como se dice en argot popular, es muy botón. Es que es parte de lo que uno enseña, ¿verdad?, o lo que se brinda de educación, porque significa comer cada dos horas y media o cada tres pequeñas porciones, incluso vamos acostumbrando al estómago a recibir pequeñas porciones, a quedar satisfecho, a que la segregación de jugos gástricos se dan a esas horas, en esos tiempos de comida, y además ya uno empieza a tener saciedad con ese poquito, porque sabemos que a las dos horas y media o a las tres horas ya hay otro tiempo de comida, y a las otras dos horas y media o tres ya hay otro tiempo de comida, y eso también ayuda a que el cuerpo se mantenga activo, porque uno de los principales gastos energéticos que realiza el organismo es en alimentación, o brindando todo lo que es la digestión o el metabolismo, entonces, al estar haciendo digestión cada dos horas y media o tres, el cuerpo está un poquito más activo o gastando un poquito más de energía. ¿Ofrece charlas usted en diferentes comunidades? Claro que sí, cualquier charla, cualquier tema, con mucho gusto, el tema que quieran, ahí lo vamos a desarrollar. Bueno, y recuerden que Andrea está con nosotros todos los jueves, así es, ¿verdad? Sí, todos los jueves tenemos un pequeño programa ahí con algún mensajito para todos los televidentes. Aquí en Eresur Noticias, si se pueden comunicar, a ver si repetimos el teléfono suyo. Es el 899-2680. Con toda confianza pueden llamar a Andrea. Claro que sí, llamar y preguntar. Y yo se las recomiendo porque Andrea es buena nutricionista, así es que a llamarla y a ponerse bien en línea, bien en forma. Sobre todo saludables. Exactamente, es aprender a alimentarnos bien, a que nuestro cuerpo obtenga todos los nutrientes que necesitan y a perderle el miedo a los alimentos. Así es, Andrea, muy amable, muchas gracias. Con mucho gusto. Bien, hemos conversado con la nutricionista Andrea Barbosa, aquí en Eresur Noticias. Unos mensajes de interés y ya regresamos. Unos mensajes de interés y ya regresamos. Unos mensajes de interés y ya regresamos.